Efectuar las siguientes multiplicaciones Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es plantear el producto ¿Cómo? El 2 multiplica 2 por al 3y Más Y el 2 multiplica por al 1 ¿Y esto qué va a ser igual? 2 por 3, eso me va a dar 6y 6y más 2 por 1, 2 Y ahí tenemos la primera respuesta chicos Vamos con el literal b Planteamos el producto sea 7 por quién? Por menos 2y Más Luego el 7 por quién? Por 8 Y este es igual 7 por menos 2 Le va a dar menos 14y Más 7 por 8 56 Ahí tenemos la respuesta del literal b Vamos con el literal c Decimos lo mismo 2 por 12x Menos 2 por 18 Y esta que va a ser igual 2 por 12 Eso le va a dar 24x Y luego 2 por 18 Menos 36 Ahí tenemos la respuesta del literal c Vamos con el literal t 5 por menos 2y Menos Y el 5 Y el 5 por quién? Por 4 Esto es igual Más por menos da menos 5 por 2 10y Menos por más da menos 5 por 4 20 Ahí tenemos la respuesta del literal d Vamos con el literal e Menos 2 séptimo Menos 2 séptimo Por 14x Menos Y decimos chico Menos 2 séptimo Por quién? Por 21 No perdamos de vista que este menos es de este ¿Verdad? Ahora decimos Menos por más da menos 2 por 14 Eso le va a dar 28 Séptimo X Ahora Menos por menos da más 2 por 21 2 por 1 2 2 por 2 4 42 sobre qué? 7 ¿Y eso qué va a ser igual chico? Bueno Igual Menos Entre más da menos 28 entre 7 Ese es igual a 4 ¿Verdad? X Más entre más da más Y 42 entre 7 ¿A cuánto toca? A 6 Esa sería la respuesta De literal e Y por último Vamos con el literal f 7 7 medio ¿Por quién? Por 6 49 Y Menos 7 medio ¿Por quién? Por un séptimo Usted si quiere Usted puede simplificar aquí Antes de multiplicar No hay ningún problema Sétima 1 Sétima 7 Mitad 1 Mitad 1 Mitad 3 ¿Cuánto le va a quedar? Veamos pues 1 por 3 3 Sobre Y 1 por 7 7 Y Ahora Menos Hacemos lo mismo Ahí ¿Verdad? Séptima 1 Séptima 1 Entonces aquí Les va a quedar 1 por 1 Les va a quedar 1 Por aquí Le van a poner 1 Entre Y 2 por 1 2 Entonces Esta sería La respuesta Del literal F Bueno si te gustó El video dale like Compártelo Y si todavía no estás Suscrito a mi canal De YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios